¿Por qué está ahí? ¿Eres? Bien. ¿Qué pasó? ¿Por qué está tú esta mujer? ¿Qué pasa ahí? La mamá me la entregó. ¿Quién? La mamá me la entregó. ¿Cuándo la entregó? ¿Cuándo la niña? ¿La entregó la mamá? Sí. ¿Cómo te la entregó? Yo la reclamo. Soy generacional. Pactos generacionales. Y ancestrales. ¿Cómo? Pactos generacionales y ancestrales. Ok. Lo que tú te dices lo puedes sustentar tú al detrás de los jugadores. Dice la verdad. Sí. Él sabe que es verdad. Y me la peleé. Ok. Porque ella lo ama. Es el único amor que yo he tenido. Por eso siempre la he cuidado. ¿Cuántos demonios tienes tu reina contigo ahí? ¿Cuántos demonios tienes tú ahí? ¿Cuántos? ¿Cuántos demonios tienes tú? ¿O estás solo ahí? ¿Tienes cuántos demonios? ¿Tienes cuántos demonios? ¿Cuántos te quedan ahí? ¿Cuántos? Hay un hijo espiritual en ella, en el vientre. Que la mamá me lo entregó. Yo lo implante ahí. Ok. Y ese es el que le está haciendo daño. ¿Cómo? Ese es el que le hace daño a ella en toda su salud. ¿Para es tuyo? ¿Correcto? ¿Es tuyo? Sí. Ok. Bien. Tú conoces bien la palabra de Dios, ¿correcto? Sí. ¿Tú sabes la obra que hizo Jesús en la cruz del Calvario? Sí. ¿Tú sabes que Jesús hizo el pacto de sangre? Sí. Él se la dijo, él se lo dijo a ella. Que él la amaba. Que él siempre la iba a llevar de su mano. Bien. Pero aún así yo la peleo. Porque la mamá todavía está viva. Y yo le reclamo a ella el pacto que ella hizo con ella, con este cuerpo. Debería estar sirviéndome a mí y no a él. Ok. Bien. Bien. Esta mujer es inocente de eso. ¿Tú sabes que es una mujer inocente de eso? Sí. Ella tuvo violaciones y no se dio cuenta. ¿Tú estás por el pacto ese? Sí. Lo que una amiga a ella le contó es verdad. Que los ritos que hacía la mamá con la hermana hacia ella. Pero todo lo acomodaron. Para que ella no se enterara. Su mente está bloqueada. Ella no recuerda nada. Ok. Bien. Quiere decir que tú estás ahí por el pacto. Si no, si el pacto no lo hubieran hecho, tú no tuvieras ahí a esta mujer. ¿Correcto? ¿Correcto? Sí. Tú estás ahí, es por el pacto que hicieron. Si no has hecho ese pacto, tú no tuvieras ahí a esta mujer. Tú no tuvieras en otra persona, un animal o que sea. Tú no tuvieras en ella. ¿Correcto? La causa de tú estás ahí, es por el pacto que hicieron. Sí. Los pactos convencen los pactos para cumplirlos. ¿Correcto? Sí. Bien. La única vez que te haya hecho ese pacto, se ha anulado. La única forma. Sí. De hecho, es la causa. Ahora, tú sabes bien, tú sabes bien, como tú has dicho, el pacto de sangre de Jesús. Es eso lo que vale un cristiano, un hijo de Dios. En esta mujer. El pacto de sangre de Jesús. El pacto de sangre de Jesús. El pacto de sangre de Jesús. Y el tema de cristiana. El pacto que dice la Guadamá. El cual no estabas ahí. Que otra vez que ha invalidado, destruido. No existe más. Tú sabes de verdad. ¿Sabes eso? No lo sabes. Sí. Bien. Ya sabes. Tóca de hacer a ti ahora. Ya sabes. Sí. ¿Qué hay que hacer a ti? ¿Qué hay que hacer? Irmí. Bien. Pero antes vas a sacar el hijo espiritual que tiene ahí. Esta mujer ahí, ¿ok? ¿Está claro? Sí. Sácalo. El nombre de Jesús. Se da para adentro. La misma. Inmediatamente para adentro. La misma. Inmediatamente el nombre de Jesús. ¿Qué se ve todo? Conformidad y todo. El nombre de Jesús. Rápido. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya lo sacates! ¿Ya lo sacates? El número de esto responde ¿Ya lo sacates? Creo que hay nada ahí, ¿ok? El número de Jesús, nada Ok, ¿ya lo sacates? Ok, ¿ya acabates? El número de Jesús responde ¿Ya acabates? Tengo unos pactos ¿Ya acabates? Está enraizado ¿Está enraizado? ¿Él es tuyo? ¿Correcto? Ok Está calor rápido, ¿ok? Pero no te demores ahí, ¿ok? ¿Está claro? ¿Está claro? Todo desde la raíz Arranco de raíz El número de Jesús Todo Todo Gracias. Rápido, mucho rápido, no perdas el tiempo contigo. ¿Ya acabaste? Son muchos. No hay que mandar y no. ¿Muchos cuántos? ¿Muchos cuántos? ¿Estás saliendo? Sí. Ok, sacalo rato, sacalo rato, no perdas el tiempo contigo, se acabó el tiempo. Rápido. En nombre de Jesús, rápido. ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Qué? No es cierto. ¿Cómo? No es cierto. Tengo la versión. Tiene la versión y quieras. Lo escuchamos. ¿Te acabaste? ¿Te acabaste? ¿Cuánto faltan? ¿Cuántos faltan? ¿Cuánto faltan? Ya ¿Ya os acabaste? ¿Lo pueden sustentar Ante atrás de Jehová y yo quizá la verdad? Sí Bien, ¿y de los hijos? ¿Tienen demonios en los hijos? ¿Con el esposo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sácalo Todo Que se ven, pues mira, que se ven todo En el lugar de Jesús, mi señor Rápido ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hace todo Ya ¿Te acabaste? ¿Lo puedes sustentar Ante el trono de jugadores que hice la verdad? Sí ¿Hay marrinos ahí que no son tuyos? En los oídos ¿No son tuyos? ¿O son tuyos? Ellas tienen los oídos Sácaselos En el nombre de Jesús Creo que hay ni un demonio de esta mujer ¿Está claro eso? En el nombre de Jesús Todo el trono de jugadores Todo el trono de jugadores Aprende a la conferencia que están ahí En la escuela de liberación Que era un libro Que era un libro de libertad y que liberación hermano Porque esto es mucho demonio que es la gente Cristiano, hijo de Dios Pero en el poder de Jesucristo Que es suficiente hermano Todos se van Pero hay que hacerlo ¿Qué hermano? Leen ahí Oye, lo que no se ha movido para Cripto Libera Internacional Yo le di enlace ¿Qué? Porque vamos a grabar Vamos a grabar Varias cuentas de Facebook Para hacer una solita pena Necesitamos llegar a un millón de personas liberadas hermano Así que usted me gusta Ahí a la página de Facebook De Cripto Libera Internacional Que la vamos a hacer Que la yo ahora iba a parte con México Pero va a ser la que vamos a poner como Internacional Sigo aquí hermano No, pero no me lo he oído Nada En una parte Mira bien Yo tomo el Libriad Sano Voy a sustentar tu banderón De Jogados Dice el verdad Tampoco que no se quede Ni un demonio de ruina económica ¿Ok? Ninguno que apete la economía Está muy familiar ¿Ok? ¿Está claro? La costumbre de ustedes Nada de esta mujer ¿Ok? ¿Está listo para irte? ¿Listo para irte? ¿Listo para irte? ¿Sí? ¿Ok? Recuerde tu trono Tu cama Y tu silla Lo que tengas por ahí Te expulso ahí En el nombre de Jesús Para adentro Nunca vamos a entrar a esta mujer Estamos el que alivie ahora Que el nombre de Jesús Por ahí parece que se acabó todo Por ahí Todo se acabó Todo se acabó Todo se acabó En tu nombre, Jesucristo Te vamos a quedar libre ahora Señor Y sana Amén 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 Todo se acabó Amén ¡Gracias! Padre Amén Gracias Amén Amén Gloria 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 a Dios Gloria a Dios Gracias Pastor Por el Señor Gracias a Papá Dios Y a hombres como usted Que Dios está utilizando cada día Para personas como nosotros Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Mi Padre Amado Él como siempre es fiel Amén Él es fiel Él es fiel Amén Él es fiel Gloria a Dios Gloria a Dios Bueno, te acaban de ver en vivo Ahora mismo Que son las seis de la tarde Hermanos Gloria a Cristo Amén Jesucristo El poder Amén Solo poder de Jesús Nazaret Hermanos Estudiar Particen más liberación Usted también ahí Estoy grabando aquí Por Facebook La gente ya Entonces Hermanos Sigan ustedes ahí Porque no me alcanza Es mucha gente Que necesitan ayuda Practica Practicando ustedes ahí Únanse al equipo De liberación Cristo libera Internacional ¿Te acuerdas? Que ya Se repara Alvar a cuenta De Facebook No es rara No queda alguna sola De Facebook Den un me gusta ahí Y repartan sus amigos Necesitamos llegar a un millón De personas liberadas Hermanos Cada persona que se inscribe A la página de Facebook Dice me gusta Esa persona va a recibir Liberación Y va a ser liberada Y se va a convertir En el liberador O sea que En el nombre de Jesús Por supuesto O sea que hay un millón De personas Diciendo liberación Ese es el objetivo Hermano Para allá vamos a ir Amén Sí Pastor Saludos Carlos Lorena Osorio Daniela Lorena Liliana Sonia Pérez A ver que más está conectado Aquí Elsa Casa Marisa Máximo Máximo Alcala Iván Feliz Martínez Calderón O sea que Vete Estaba barbón Hermano Aquí La casa Bueno hermana Bienvenida a libertad Hermano Ok Amén Pastor Muchas gracias Dios le bendiga Pastor Tomarte ese tiempo Para personas O para mí Que el Señor Lo haya utilizado En este momento Porque la verdad Yo de niña Estaba sufriendo Muchos ataques A mí me hacía Cosas Mi mamá Yo iba O yo iba No Ella me llevaba Como de 6 7 años A lugares Me hacían baños Me metían en círculos Con mi hermana Con mi hermana Con mi hermana La mayor Y yo no entendía Pero pues Me hacían baños Y de todo Y resulta que ahora Que me soñé con papá Dios hace 3 años Larguitos Que tuve un encuentro Y que siempre Me llevaría De la palma De la mano Que nunca Me dejaría caer Que siempre Estaría conmigo También habló De todos Sus lugares Que yo había visitado Y muchas cosas En más Yo doy Gloria a mi padre Estaba sintiendo Una opresión Muy fuerte Todos los días Soñándome Con mi hermana Con mis sobrinas Porque a ella Les ha gustado Mucho la brujería Y yo fui a dar Allá Como en el medio De mi desespero Pero a mí Nunca me había gustado Esos lugares Igual Bueno Más me lembran Que ya todo Se hace La palabra Aquí Todas las cosas Son muchas nuevas Ya Todo su pasado El pasado Dios me lo bendiga Y a todo este grupo De liberación De tanta bendición Que el padre Ha levantado Seguirá levantando Gracias a Jesucristo Gracias a Jesucristo Me gusta Como mencionaba El nombre de Jesús Me entienden Que la cuarta La clave es Jesucristo Ya Para llegar al padre A través de Jesús Entonces incluso Los hermanos Tiemblan Como menciona Jesucristo Amén Entonces Que aún conceba Tierra Pi Hermana Llega siempre A Jesucristo Pastor Amén A Jesucristo Esperamos ser unos soldados Más de Jesucristo Unos guerreros Más Amén Para ser del grupo De liberación Ahí estaremos Pastor Para prepararnos Amén Que el hermanos Eso es lo que me gusta Y eso es lo que vamos a hacer Todos ahí Todo va a ser eso Todo va a ser eso Hermanos A grandes Disculpa De liberación Porque bendición A todos ustedes Pero vamos a estar aquí Aquí También Compartan Este video Que estamos Que la gente Ponga Me gusta Arriba Y compartan 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 Bendición Hermanazo Chao Hasta próxima Bueno Él le bendiga Pastor No Como usted No te había Cierro con usted Estaba pidiendo A la gente De Facebook Bueno No Entonces ustedes Hermanos Señor Bueno Entonces Gracias al Señor Que fueron libres Hermanos Y Amén Ya saben Y a mí Cámara Pregúntenos Pastor Y Ya que estamos Acá Pues perdone Tanta molestia Cuando Cuando Me va a hacer La vibración A mí Prepárate Guarda Si ya Ya estoy En eso Ya Ya estoy Yendo el video Que usted Me dijo Que